Hola, hola a todas esas personas que tengo en mi canal. Hoy vengo con una alegría aquí, con una cosita pequeñita, pero muy importante. Saben que la belleza de la mujer es las manos. Tenemos problemas con las uñas, de que no nos crecen, que se nos parten, que son muy débiles, que tienen mucha debilidad en crecer. Vamos a ver por aquí, tengo los guantes puestos, pero estas no, se parten, miren, mis uñas son estas, miren. Cuando yo era pequeñita, mi mamá me decía que ya yo fui creciendo, que ya yo pasé a mis 15 años, ¿me acuerdo? Mi mamá me decía que yo, mi difunta mamá, que Dios la tenga donde lo tiene que tener, me decía, hija, ponte ajo en las uñas para que se te pongan duras, y no se te falta. Y yo lo hacía, y yo veía que no se partía. Entonces yo traigo este remedio, este suerito que yo le preparo aquí, porque todo lo que yo voy a poner aquí es orgánico. Esto, señor, yo le doy un 10, esto es orgánico. Miren, miren, esto es maravilloso. Vamos a ver si puedo acercarlo. Aceite de jojoba con vitamina E. Vamos a hacer un suerito con aceite de jojoba y vitamina E. Aquí en este vasillo, que este pomito que ya se desocupó, y yo lo fregué con agua caliente para esterilizarlo, y lo tengo aquí para usarlo en el suerito que voy a preparar. Miren, esto es rápido, para no cansarlas mucho. Vamos a coger un ajito, dos ajos. Dos ajos. Recuerden que comer ajo también es divino para que las personas que padecen de la presión alta, de la presión alta, esto es divino. Vamos a coger dos bajitos. Vamos a ver por aquí. Y algo que yo le quería decir, cómo Ana pica sus cosas. Con la tijera. Miren esto. Miren. Yo pico mis cosas con la tijera. Miren esto. Miren. Vamos a coger este que se fue ahí. Y la vamos a picar con la tijera. Si no saben, las tijeras estas son bien prácticas en la cocina para picar las cosas de sazones. Entonces vamos a poner los ajitos dentro del pomito. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a hacer un suero para las manos. Bueno, yo diría un aceitico de ajo para las uñas. Para crecer las uñas. Para ponerse duras las uñas. Le vamos a poner, miren, dos ajitos. Dos ajos. Miren ahí bien. Dos ajos. Y vamos a coger el aceite de jojoba con vitamina E. Que es muy bueno para la cara. Yo lo recomiendo también. Que usted se ponga en la cara en la noche. Y se dé masajitos. Para poner firme la piel. El cuello también. Esto es muy bueno para la cara. Yo lo conseguí en el Family Dollar. Que esto estaba perdido y yo no lo encontraba. Entonces vamos a coger y vamos a hacer el suerito para las uñas. Miren. Y lo vamos a dejar en reposo. Por una semana, señores. Tienen que dejarlo por una semana en reposo. Para que el ajo suelte sus propiedades. Vamos aquí. A poner el suerito. Y el goterito aquí. Le ponemos cinco o seis goteros de aceitico. Hasta que el ajo se tape. Miren. Y créanme que van a ver el cambio que le da sus uñas. Esa persona que se le cogen las uñas y se le descascaran. Si el tiente es tan débil. Van a ver el cambio de las uñitas esas que están flojitas. Que no tienen vida. Que no se ponen duritas. Entonces vamos a ver por donde va ya el aceitico. Miren. Como ven. Como le digo. Ya el aceitico. Es cubre todos los ajos. Miren. Si quieren hacer más cantidad para más tiempo. Pues le ponemos más cantidad de aceitico. Puede ser aceite de coco. Porque también el aceite de coco. Le mata la. El hongo de las uñas de los pies. Muy importante eso. Recuerden que también quiero hablarle también de eso. Cuando usted tiene hongo. En las uñas de los pies. Usted se pone ese aceitico. En la noche. En las uñitas de los pies. Donde usted tenga ese hongo. Pero lo va a preparar con aceite de coco. Ok. Le va a poner aceite de coco al ajo. Para los hongos de los uñas. Lo mismo de las manos. Que la de los pies señores. Esto mata el hongo. Recuerden que el ajo es un antibiótico. El ajo es antibiótico. Es un probiótico. Es antibiótico. Es muy bueno. Usted coge gripe. Y el ajo es un antibiótico. Entonces al ser un antibiótico. Le quita el hongo de las uñas de los pies. Pero le vamos a poner. En vez de aceite de jojoba. Y vitamina E. Le vamos a poner aceite de coco. Ok. El aceite de coco sirve para el parásito cándida. Y para el hongo de las uñas de los pies. Así que espero que este video le guste a todo el mundo. Lo miren. Y lo compartan. Porque créanme. Que las cosas naturales. Y las cosas caseras. Son más efectivas. Que los propios medicamentos. Esto se lo dejo aquí. Espero que les guste a esas mujeres. Que tienen sus uñas débiles. Disculpen. Esas uñas malitas. Que no les crecen. Que han pasado por una enfermedad. Que les ha quedado sus uñas muy malitas. Vamos a ponerle la tapita. El vomito. Lo vamos a agitar. Miren. Lo vamos a dejar. En reposo. Por una semana. Y comencemos. Y comencemos en una semana. Ponernos el aceitico por todo alrededor de la uña. Atrás. Y nos vamos a dejar el aceitico en la noche. Y vamos a dormir con ese aceitico. Y usted va a ver. Y usted va a ver como la uña le crece. Le coge vida. Le coge fuerza. Y todo. Así que esto. Es el remedio que yo estoy dando hoy. Un remedio casero. Una. Un aceite. Yo le llamo. Aceite crece. Crece uña. Porque a mí me las pone bien buenas y bien fuertes. Espero que les guste el video. A esas mujeres que quieren estar lindas y bellas siempre. Y bueno. Que sigan en mi canal. Para que vean mis videos. Dejen cada vez que suscriban. Para que puedan ver los videos de Ana la pinareña. Así que los espero para el próximo video. Y también quería decirle. Que muchas gracias a todos suscriptores. Que son tan lindos y tan bellos. Señoras y señores que ven mis videos. Que los comparten. Para que el mundo vea lo que hay. Porque a veces nos volvemos como mal. Porque no nos crece el cabello. Porque las uñas las tenemos muy malitas. Porque tenemos hongos en los pies. Y esto es para los hongos también. Recuerden que ya les dije que el ajo es un antibiótico. Y para las personas hipertensas. Disculpen. Yo les recomiendo todos los días comer un ajo. En la mañana. Para que esa presión se regule. Y no suba más la presión. Espero que los que vean este video lo practiquen. Lo usen. Y me digan si les sirvió o no les sirvió. Que Dios me los bendiga. A todos. Y hasta el próximo video. Bye. Que pasen lindo fin de semana.